¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Venus y bueno chicos, hoy vamos a seguir con nuestra serie de probando skin en Piggy y bueno chicos, hoy vamos a probar la de Peppa Pig Zombie chicos, la verdad está súper chula, se le ve como el cráneo, también tiene el ojo neón blanco que me encanta no la hemos visto en ninguno de los personajes que me encanta, obviamente es un zombie y su moflete lo que le falta, el único que le queda porque en el otro no tiene ni ojo ni moflete por el cráneo que no sé qué le ha pasado a esta Piggy, pero bueno, y como que la mano la tiene cortada y tiene como el esqueleto de su mano en la mano, pero bueno, es muy raro, pero bueno vamos a ver si aquí matamos a alguien por cierto chicos, estoy con un suscriptor que se llama el pro de los pros 233 y le mando un saludito, pero bueno, vamos a seguirles últimamente chicos, como que ya tienen más probabilidad de saltar las trampas sin pisarlas bueno, vamos a matar a esta que está aquí ¡Ay no! ¡No! que está aquí, estaba encerrada, ¿por qué? ¡No! ven aquí, ahora sí, ahora sí, toma ya bueno, creo que nos falta solo uno o dos, no sé creo que sí nos falta uno bueno, por aquí creo que ha pasado, porque esto antes no estaba abierto y bueno aquí no está, vale es que chicos, yo por detrás del metro como por detrás, debajo de las escaleras hay un sitio pero yo nunca me meto, no sé por qué no sé por qué pero bueno no sé dónde está ¡Ah mira aquí, aquí, aquí! ven aquí, ven para acá vale, te has rodeado vale, vale, vale ¡No, no, 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 no! ¡Cierra, ciérrale! ¡No! ¡Se me fue! ¡No! hay que matarle vale, ahí hay una moneda creo que el que la tenía no le ha dado tiempo y la ha matado pero bueno vale, vuelve a subir, creo no sé, me ha parecido verle vale no, aquí no está vale vale creo que se ha ido por aquí vamos a ver si está por aquí porque seguramente no esté pero bueno ojalá que esté por aquí cerca ¡Ah, mira, mira! he visto aquí hay alguien ¿es el señor? ¡Ah, sí, sí! es el señor vale, se ha dado cuenta de que estábamos ahí y si hay uno por favor, señor no te vayas a ver ¿dónde está ahora? ¡Ah, mira, está ahí! ¡No! pisa la trampa ¡Ah, no! ¡No, pero qué! ¡Toma ya! vale, os falta otro vale a ver ¿dónde está ¿dónde está la otra persona? chicos, también la bata que tienen los piggies en esta está como el color está muy chulo es como dorado marrón me encanta la verdad es una de mis skins favoritas y bueno también hay un tigre que seguramente os la sacaré y bueno aquí tampoco está ¡Ay, mira! está aquí vale, vale muerto vale vamos a empezar otra partida ¿no? ojalá que toque en el metro chicos la verdad es que por ejemplo en casa siempre votan y como voten ahí no sé chicos pero antes mi mod favorito era la casa pero pero ya que siempre lo ponen pues es como muy muy cansado es como que ya estás cansado de estar siempre ahí encima los piggies se saben los escondites ponen trampas donde siempre tienes que pichar y te matan te lo pasas en 5 segundos y luego siempre lo acaban votando y te aburres siempre al menos es lo que me pasa a mí la verdad y bueno vamos a votar el metro ojalá que toque metro vale no ha tocado casa otra vez bueno nos acaba de tocar metro pero bueno esta vez ha tocado casa y bueno vamos a votar player espero que no elijan bot porque técnicamente hoy hemos quedado en los 12 de elegir en empate claro el primero que está puesto pues gana y bueno y bueno vamos a decirle al pro de los pros creo que se llama 223 que estamos grabando aunque antes en el inicio se lo he dicho pero bueno vale que es ese sonido y los da con el bate creo que el que los da con el bate creo que es no o sea pepa george no lo creo pero bueno vale no aquí tampoco está vale creo que está aquí ¿no? vale la salita esta que está al lado del baño y pues siempre se me olvida la llave vale vamos a abrirlo por favor señor no me lo ha quitado nuestro sub nos lo ha quitado bueno vamos a coger el engranaje rojo vale ¿dónde está? pues yo no le veo ah mira es una memoria eh que ocurre correr que viene creo que va a matar a alguien ah vale 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 ya vamos a subir bueno creo que ah si el perro de los pros tiene la la llave vale corre corre jo lo he vuelto a quitar lo peor es que he cogido ay no ay no ay no ayuda ayuda vale vamos a vale aquí ya no está creo que se ha tirado algo está ahí arriba así está ahí arriba creo que intenté tirarse pero bueno vale creo que vamos a tirarnos por aquí ya que está cerca de 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 la ventana donde te tiras el patio y bueno para ponerlo venga ya está no 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 porque pero como lo ha saltado si antes no se podía y bueno chicos ya estamos en otra ojalá que tope que toque metro y bueno seguramente seguramente le toque a a la a la lexa porque lleva un montón de tiempo la verdad y bueno vamos a votar metro vale todos votan metro ah no solo dos y uno eh caos bueno es mal espero que nadie vote a última hora caos porque es que si no bueno así está bien vale ahora por favor que vote en player no vote porque es que la gente piensa que porque ponga bot es más fácil pero no es más fácil es más complicado que un piggy porque tenlo en cuenta el piggy que es el player no sabe dónde están los jugadores y el bot sí así que bueno ha tocado player que le toca hola me ha tocado otra vez es la primera vez que en en un vídeo me toca dos veces creo no sé pero bueno vale chicos por cierto me he comprado como como una pompita de chicle que de roblox que está súper chula la verdad os la dejaré en la descripción y bueno vale wow chicos me encanta la verdad soy piggy soy piggy la zombie y si no le dais like os mato vamos a bailar chicos la verdad me encanta este baile los piggies les hace kawai me encanta el cráneo aunque deberían haber puesto la oreja porque creo que tiene hueso ¿no? ah no no tiene vale eh mira una simpson bueno ya se murió vamos a poner aquí aquí random y bueno donde está la gente vamos a poner así random porque luego ya sé que la gente hay no hay alguien venga no ponemos aquí una trampa vale no este pro no 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 pero que pero si le he dado es que pigo últimamente eh venga vamos a matarles a matarles vale vamos a que no estoy escapado vale nos faltan dos vale matamos al noob vale vale vamos a ver vale no lo hemos podido pillar vale vamos a seguir a este la verdad ojalá que le podamos matar vale ¿dónde está? ya no está wey vale vale por aquí tampoco está en serio no me lo puedo ni creer a ver más no joe encima lo peor ya no me quedan trampas vale ¿qué pasa por ahí? vale 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 hola vamos a intentar matarle es que como que va en mi ordenador y va como más pro como que los ángulos son más calificados y bueno joe las esquiva todas por favor que muera sí 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 bien vale se ha muerto que bien bueno todavía no han abierto la puerta azul dios mío es muy raro vale creo que nos falta la señora rubia ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? pero si yo estoy mirando por aquí por todo el mapa y no aparece la verdad ¿estarán? vale pues no ¡eh! ahí está ahí está corre vale ya la he perdido de vista en serio no puede ser ¡eh! está ahí vale no por favor vale vale ahí la intentamos matar vale vamos a quedarnos aquí ¡vale! ¡corre! 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 ¡eh! ¡toma! ya no le doy tiempo justo la he matado pero bueno tío pero ¿dónde están? pero sí sí encima no escucho pasos no escucho abrirse las puertas no escucho nada ¿what? ¿what? deben estar por aquí ¿no? no aquí no está creo que están en una sala escondida porque chicos se pueden meter en la sala sin que tengas la llave es un bug y bueno lo encontraréis en 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 la descripción el canal de mi amigo Dani y para que en en su canal tiene como un vídeo para hacer eso si por ejemplo la puerta tiene un candado azul pues atravesarla así sin más y que Piggy no te mate o que no haya falta eso y que puedas adelantar las cosas está súper bien la verdad y os invito a que lo veáis está súper chulo la verdad y bueno vamos a ver si por aquí hay alguien no no por aquí no hay nada pero ¿dónde están? en serio ya me estoy ya me estoy empezando a asustar ¿están aquí? no no están aquí ¿vale? pero ¿dónde están? pero a ver bonito ¿tú les has visto? porque es que es que no están ahí ¿pero cómo se han metido? ¿cómo se han metido? ¿pero qué? ¿pero qué? pero no me lo creo y no me dios que os vais a quedar aquí que Piggy aquí no puede entrar ¿no? no a ver vamos a intentar escalar a lo pro vale aquí no intenta intenta matarles tengo que saltar no se puede me quedo aquí mi cabeza wey bueno vamos a intentar matarle matarles perdón a ver ahí está la pelota fina no se nos escapa no el otro el otro el otro no no se nos escapó no pero ¿pero qué? no puede ser ¿pero cómo se meten aquí? chicos bueno ya sabemos un nuevo escondite aunque chicos ya cuando sea ya muy famoso no va a ser escondite como pasó en la casa pero bueno a ver vale ¿hay alguien? sí hay vamos a intentar atravesar aquí y matarle vale vale no 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 pero ¿cómo? ¿cómo lo ha hecho? ha atrevizado la puerta vale no ala que me he comido la puerta este señor se va enterando ha hecho comerme la puerta ven para acá señor señor ven para acá que la puerta no estaba rica eh ahora te voy a obligar a que te la comas tú vale eh si ahora se queda encerrado pues ahora bueno al final no te he podido hacer que te comas la puerta pero bueno a ver por aquí no hay nadie ¿no? no me fío joder pero todavía la señora sigue ahí seguido se ha metido pero ¿y esta señora? pero a ver intenta escapar hombre no te quedes ahí que así no ganas no ganan Tony eh no toma ya bueno hemos conseguido ganar chicos y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle like y suscribiros y bueno chicos bye